Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos eliminar una foto definitivamente desde Google Fotos. Así es, si por alguna razón estás utilizando esta aplicación, pues te comento que las fotos que eliminas de tu galería no se eliminan en su totalidad, ya que los manda directamente a una papelera interna de la aplicación, en donde pues prácticamente están almacenadas todas tus fotos. Entonces te invito a ver este video hasta el final para así poder eliminar todas estas fotos que hemos eliminado anteriormente, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Google Fotos, ¿ok? Ya que entramos a Google Fotos, primero les voy a mostrar cómo podemos eliminar los archivos, ¿ok? Para que vean todo el proceso, por ejemplo, quiero eliminar estos seis archivos. Los mantenemos seleccionados y en automático les va a aparecer el check en la parte superior izquierda, indicando de que están seleccionados para cualquier proceso, ¿ok? En este caso, para eliminarlos vamos a seleccionar el botelcito de basura en la parte inferior que indica borrar, ¿ok? Lo seleccionamos y con esto nos mandará este mensaje en el cual pues nos indica que moverá seis elementos a la papelera de Google Fotos. Es decir, que no se eliminan, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar permitir para que los mande directamente a la papelera y en automático nos manda el mensajito donde nos indica de que seis elementos se han enviado a la papelera, ¿ok? Hasta aquí pues el proceso va bien, ya hemos eliminado supuestamente las fotos, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, para poder encontrar los archivos tienen que seleccionar el apartado de biblioteca en la parte inferior derecha, ¿ok? Lo seleccionamos, ¿ok? En automático al seleccionar biblioteca, pues como se darán cuenta aparecen distintas carpetas en las cuales tenemos almacenadas fotos, ¿ok? Pero en la parte de arriba vamos a encontrar accesos directos a algunas carpetas. En el caso, como verán, aparece el apartado de papelera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar papelera. Ya que entramos a papelera, pues aquí vamos a encontrar todas esas fotos y videos que hemos eliminado anteriormente. Y me imagino que ustedes van a tener tantas como yo, ya que pues por lo general nosotros eliminamos, pero en realidad no los estamos eliminando, los está mandando a esta papelera, con lo cual pues en automático genera un almacenamiento en nuestro dispositivo, ¿ok? Entonces, los invito a que podamos eliminar todas estas fotos en el caso de que pues obviamente no las requiramos. También en la parte de arriba nos indica lo siguiente, los elementos que tengan copia de seguridad se borrarán definitivamente después de estar 60 días en la papelera y los que no tengan copia de seguridad se borrarán después de 30 días, ¿ok? Entonces, para todos aquellos, ahí se los dejo. En el caso de que también quieran recuperar alguna foto, pues aquí la van a encontrar y tan solo la pueden recuperar seleccionando así y restablecer, ¿ok? En este caso, ahí estoy restableciendo ya una foto que había eliminado, pero pues la verdad es que la necesito, entonces la restablecí y en automático aparecerá en mi biblioteca. Entonces, ahora sí, ya lo que venimos, en el caso de que deseemos eliminar las fotos, podemos seleccionar algunas, por ejemplo, mantenemos seleccionado las fotos que queramos eliminar y podemos seleccionar el botoncito de borrar del lado izquierdo, ¿ok? En este caso nos mandará un mensajito en el cual nos indica que si queremos borrar definitivamente las fotos de lo que es la cuenta de Google y el dispositivo. Entonces, vamos a seleccionar el botoncito de borrar. Ok, en automático, aquí ya estaremos eliminando en su totalidad las fotos del dispositivo, es decir, que ya no nos están generando algún almacenamiento por tenerlas en esta papelera, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren eliminar toda la papelera, es muy sencillo. Vamos a seleccionar acá en los tres puntitos en la parte superior derecha y en automático nos va a desplegar esta opción en la cual nos indica vaciar papelera, ¿ok? Si seleccionamos vaciar papelera, en automático eliminará todas las imágenes y videos que hayamos eliminado y que se encuentren en esta carpeta, ¿ok? Pues bueno chicos, en este caso aquí nos está mandando el mensajito en el cual me indica que tengo 357 elementos para eliminar y de hecho me especifica que 288 de los 357 elementos están guardados en tu dispositivo. Entonces vamos a seleccionar el botoncito de borrar y pues me va a solicitar los permisos para poder eliminar estos dispositivos, pero en este caso pues la verdad es que yo estoy seguro que quiero deshacerme de ellos. Seleccionamos permitir y listo chicos, como se darán cuenta aquí se desaparecieron ya en automático se eliminaron todas esas fotos y videos de mi dispositivo, por lo tanto pues el almacenamiento se liberó para otras utilidades, ¿ok? Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video, bye bye.